El día ha comenzado a saltar el mar Me he caído de la cama de tanto soñar No creía que lo hicimos en el hombre Quien se habla en una noche de invierno Hoy el día se levanta con un mar Se ha quemado mi tostada si no hay café Yo no sé si hoy me vas a llamar Me he caído de la cama de tanto soñar Eres mi salvación Eres mi salvación Eres mi salvación Veo gente que camina a mi alrededor Me parece que me mira y no hay razón Me confundo con la noche y el día Ya me canso de empezar lo que diría Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres la solución Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación udre